Exacto, su ritmo aquí se quedó mínimo Oye, cámbiame esa cara de cínico y cretino Amigo aquí, tú no eres oro fino Dicen que desde Brooklyn yo se ganaste en Milwaukee Así que yo vengo haciendo el que bailo poppy Amigo, oye, tú eres un degenerado Aquí te has quedado y con mis versos has traumado Tú ni siquiera puedes articular en renglones Oye, por favor, bájate con esa tacha de maricones Aquí no vencita decir nada No representa aquí, vos sos pura culerada Así que te dejo como la mierda ya arrastrada Y así que yo te lo digo con directa amaestrada Así como yo vengo y me encabrono Porque amigo, tú eres el abono Y contigo te destrozo Y así como yo vengo, te parto en brotos Eres el sushi, amigo, te hago como un bichuch Así como yo vengo, así representando Oye, tu cara de delfín, cuerpo de delfín Ni siquiera estás ganando Así que me vengo quedando Y aquí estoy tratando de tirarte Que mala cresta y zapatos verdes Oye, aquí es el Grinch, el que me la muerde Así que ha vencido Lo hago un trover ¡Tieeeempo! El responde es mínimo Tienes un minuto, loco Dale, combate 420 Hijo de puta, suena la base Hijo de puta, ya ya lo te vi que ibas de shopping Hijo de puta, ¿qué no dirías? Este de las putas no aparatas Que se venden en galerías En esta mierda te dispara Te saco el arma en tu par Hijo de puta, no puedes ni rapear Puedes decir que estoy en el suelo Y entonces con mis zapatos te voy a arrastrar Yo, en esta mierda yo te mato A la mierda que te vienes Y te pierdas de mis zapatos Pero eso, aquí sí que no vale Que eres mis zapatos ¿Quieres que te lo regalen? Yo, yo me lo quito y me lo pongo Escucha, suena el rap Y también suena el bombo Este maje es el MCP Pero la verdad que a vos te pisó el DJ Hijo de puta, te pisó aquí, ¿veis? Así lo digo y te pisó Y después le puso play, ok En esta mierda yo te mato Yo soy novato, delegato Y tú sabes que tu raggeda pierde, gato Yo, en esta mierda yo controlo Tú sabes que eres lírica Yo vos siempre te violo Esta es la mierda No le llevo a los talones A la mierda El maje hasta me ha copiado Mis pantalones En las improvisaciones Yo te mato ¡Tiempo! ¡Ey! Una búe! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ey! Tiene otro minuto ahí Póngala en el DJQ, ¿ves? ¡Yeah! Póngala en instrumental A la mierda mandemos al vendedor de agua cristal En esta mierda yo le meto adentro Tú sabes que te vendeja ya en el trocento Pero que haya saludo al SG Si tú no estás más refilado que el refiler que al vencer En esta mierda soy los G Si tú no es más barato que la comida del Taco Bell Yo te mato Hijo de puta Tú lo sabes Así lo saben Porque el mínimo aquí te cabe Yo te tiro ya la clave que no puedo improvisar Trampero de mierda Amigo te digo que te voy a matar No sabes hacer eso Hace una estructura Solo habla del pene Del culo Esa mierda no es segura Eso no es de la cultura Eso es reggaetón Por eso yo te mato Siempre en la improvisación Yo El mínimo te mata Y con destreza Sabes que tengo la razón Por eso mueve la cabeza Yo te pongo un pin Se supone que vendiera un chapín Para que me dejes bailar con ti Yo Hijo de puta Aquí te mato Así lo hago Yo nunca la cago Yo soy un bado De allá de él Y lo tango Hijo de puta Y te puse a tu parmango Tiempo Esto es Combate 420 Recuerden los premios gracias a Smoking Así que vamos Tienes un minuto ahí Respondes Dale Recuerdo que hace un rato Me habló de galerías Lo dice él Te pasa allí todos los días Amigo mío Ahí te has enfrascado Hasta de la Díaz Y por eso te has quedado Trastornado Oye Yo soy Vendedor Llego a Cristal Pues me gano mi dinero Tú vienes aquí A ver Fuerza Pura mierda Así que vengo yo Al estilo bien sincero Así que amigo Te voy a destrozar Vos vendés Puyo campero Y me la vas a mamar Así que ten cuidado Porque he venido aquí a atacar Tú eres caperutita Yo soy el lobo Que te vas a echar Y te va a despeñar Y te va a desatar Ten cuidado Porque aquí la profecía Tú la vas a pactar Amigo Yo te he venido a impactar Con mis rimas Yo soy tu ídolo Y así es como vas a ser Me acabo de trabar Pero me empezás a conocer Eres una mujer Oye Cámbiate ya la cara Hacete una cirugía Porque eso Vaya que es cara No sé que putas Pareces el guastón Yo vengo aquí No cantando reggaetón Tú vienes aquí A darme un puto sermón Pero ya Cámbiate la fachada De maricón ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Esto es combate 4-20! Vamos con la decisión De los jueces A ver qué pasa A la siguiente ronda A la cuenta de 3 2 1